Uno de los temas importantes de este videotutorial es entender la diferencia entre ciudadano sin firma electrónica y ciudadano con firma electrónica. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Para el uso del sistema de gestión documental KIPUX como ciudadano, tenemos dos opciones de ciudadano. Una ciudadano con firma electrónica y otra ciudadano sin firma electrónica. El ciudadano sin firma electrónica solo puede realizar el seguimiento al documento que dejó en cualquier institución pública. En cambio, el ciudadano con firma electrónica puede responder los documentos, puede enviar los documentos firmando electrónicamente. Ahora vamos a hablar solamente del ciudadano con firma electrónica. El ciudadano que desee tener firma electrónica debe adquirir un certificado de firma electrónica en una entidad de certificación como el Banco Central. Una vez obtenido este certificado, vamos a ingresar a Mozilla primero y a la página web que es www.gestiondocumental.gov.es. Este de aquí nosotros vamos a manejar. Ingresamos al sistema. Ponemos nuestro número de cédula, nuestra contraseña adquirida anteriormente en el correo electrónico. Ingresamos y verificamos el usuario en el que estamos trabajando. Nuestros nombres completos aparecerán en la parte superior. Donde buscamos es en firmar documentos. Hacemos clic aquí y verificamos nuestros datos. Aquí tenemos que verificar y editar nuestros datos. Si es que necesitamos editarlos, los editamos sin ningún problema. Debemos verificar que esté bien. Después, hacemos un clic en descargar acuerdo. Hacemos aceptar y aquí está nuestro acuerdo. Este acuerdo es el que tenemos que firmar electrónicamente. ¿Cómo le firmamos electrónicamente? Es en el aplicativo de firma electrónica que está en la parte superior derecha que dice FinElect. Hacemos clic aquí y nos muestra tres botones. En el primer botón dice firma electrónica de archivo. Ahí seleccionamos el archivo que desea firmar. Hacemos clic aquí y vamos a escoger si es archivo, token o biométrico. Estamos trabajando por esta ocasión con archivo. Nos vamos a examinar. Primero dice archivo a firmar. El archivo a firmar es el acuerdo. Entonces, examinamos en las descargas y aquí encontramos el acuerdo. Hacemos clic. Ahora vamos a buscar el archivo digital que nosotros adquirimos en el banco central. Está grabado en el computador de esta manera. Listo. Entonces, ponemos nosotros firmar archivo. Aquí nos pide la contraseña que nosotros habíamos puesto para el archivo. Una vez digitada la contraseña, nosotros ponemos aceptar. ¿Sí? Ponemos un clic en acepto y ejecutar. En este momento está firmando electrónicamente este documento que es el acuerdo necesario. Volvemos al sistema de gestión documental GIPOX. Nosotros tenemos que cargar el documento firmado electrónicamente. Ponemos examinar y en descargas nosotros encontramos el mismo nombre del documento que teníamos anteriormente, solamente que diferencia en punto P7M. Esa es la diferencia. Abrimos. Está cargado. Ahora vamos a poner aceptar. Sí, están enviados todos los datos. ¿Nosotros qué debemos hacer? Esperar un lapso de 48 horas para que nos aprueben. Esta forma de aprobación nos va a llegar una notificación en el correo electrónico notificándonos que existe la firma electrónica y lo que va a cambiar es que nosotros vamos a ver en nuestro ciudadano, en nuestro GIPOX, vamos a ver esta palabra de nuevo. El nuevo nos ayuda a crear un documento. Hacemos clic en nuevo y empezamos a buscar, a redactar el oficio que vamos a entregar a una institución pública, ¿cierto? Vamos a buscar de para. Estamos buscando los destinatarios. El por efectos de prueba estamos buscando a la Secretaría de la Administración Pública. Vamos a enviar un documento. Ellos van a hacer el para y aceptamos. En el asunto vamos a poner un abstract de la información que estamos solicitando. Solicitud de curso virtual para el ciudadano. Por efectos de prueba también vamos a hacer un pequeño palabras, pero ustedes tienen que mantener la parte de la formalidad y la parte de la buena ortografía, ¿sí? Vamos a ver un vista previa. La vista previa nos va a servir para verificar que esté bien el documento. Se generó un borrador, como ustedes ven aquí. Aquí estamos los remitentes, están los datos. Este número se pone automáticamente. Estamos creando un temporal en este momento. Revisamos, verificamos bien que esté todo bien y nos vamos a aceptar. En el momento de aceptar, nosotros vamos a firmar y enviar. Podemos poner algún comentario extra si es necesario, si no ponemos solamente aceptar. Nos sale el documento para firmar electrónicamente. Con el archivo que ya estaba, nosotros habíamos tenido grabado un archivo. Ponemos abrir y aquí ponemos nuestra clave. Ponemos firmar. Está firmado electrónicamente el documento.